Señoras y señores, aquí en el sitio donde se hace el desviseramiento de pescado, en estos instantes, si usted me permite, están las señoras ahí haciendo la labor, los caballeros. Vamos a conversar por acá, a ver quién nos quiere saludar en este aniversario de 24 años. Martita Licola, comadre, buenos días. ¿Cómo ha pasado? Ay, no me apunte así. ¿Qué está haciendo? Bueno, 24 años de cantonización, ¿qué le dice usted a la gente de Puerto Rico? Ay, compadre, que sigamos así, con un año más de cantonización, y yo que he vivido hasta aquí, todo esto desde que comenzó la cantonización, y yo le deseo un, ¿cómo le digo? Lo mejor a los habitantes, ¿no? Estamos de cumpleaños, se puede decir, 24 años. Sí, un cumpleaños, un año más de vida mía y de cantonización, viendo la cantonización de Puerto López. Muchas gracias, Martita, la comadre que siga adelante con ese trabajo, se me me empeña, ¿no? Sí, compadre, gracias. Mochito, véngase para acá. Ya, está todo ocupado el mochito, ¿no? Vamos aquí a dialogar, a ver, con el caballero. Vamos, vamos, vamos aquí, corta. A ver, jefe. Corta la llamada, corta la llamada. Bueno, saludos, saludos por la diversidad de cantonización. Hay con la señora dirigente también de acá. 24 años de cantonización, señora. ¿Algún saludo? Trabajando, porque el trabajo es el mejor, el remedio para salir adelante, señora. Así es. Por un año más de cantonización, felicitamos y que todo salga bien, porque siempre hemos crecido y estamos envejeciendo en nuestros cantón hasta el día que Dios nos lleve hacia el más allá. ¿Cuántos años usted lleva en esta actividad aquí que está desarrollando? Yo en esta actividad llevo 40 años trabajando, orgullosamente trabajando en este, lo que es mi oficio. ¿Y cómo Puerto López creció con esta actividad pesquera? Así como Puerto López está creciendo y fue creciendo y va creciendo solamente a punta de los pescadores, porque este es un puerto pesquero donde siempre, nunca debemos de olvidar lo que es un puerto pesquero y siempre, como ellos, traen la faena, nosotros también estamos orgullosos de ello. ¿Me repite su nombre? Mi nombre es Marí Calderón. Marí Calderón, la señora Marí Calderón. Listo, aquí, compañeros desde acá, el sector sur de Puerto López, Barrio San Pedro, donde aún se realiza el procedimiento de pescado, el procesamiento, pescado que va rumbo a las grandes ciudades del país para el consumo interno y también para la exportación. Puerto López está de aniversario, 24 años de emancipación política. Salud, Puerto López.